Se viene a la final, vamos por el oro, estamos con Luma y con Sonny, vamos con todo Luma o no representando a Sudamérica. Luma es fan, acá somos Luma es fan o no? Si, Luma es fan. Luma totalmente y así también lo hace sentir nuestra barra. Ahora Sonny también la ha hecho espectacular, desde ayer que de verdad también ha dado que hablar, pero me quedo con Luma en esta ocasión. Voy con Luma ya. Luma. Luma. Sí, Luma. Luma ya está en su vibra, sí, ya está en su flow, eso se llama hambre, cuando tú entras así es hambre. Es muy tranquilo ya, como al momento de bailar, como que muy marcada y la goza. Claro, Luma tiene mucha influencia de un grupo súper icónico dentro de la historia del Breaking, que son Skill Matter de Estados Unidos. que son, es una crew que vive en Hollywood, que son súper estilosos y como que ellos son como los b-boys de los videoclips, de los artistas, entonces ella como que tiene esa escuela, como que comparte mucho con esa crew, entonces tiene como ese flow, como esa esencia, como el carácter. Y claro, y tiene el flow latino también, que tiene un buen mundo. La chica de Estados Unidos tiene mucho control, mucho control. Luma que ya está en París 2024. Sí, está clasificada. Claro, es por Breaking for Gold, que es como la federación internacional, que también entran otros eventos que son como icónicos dentro del mundo del Breaking, que también son puntos para esto. Pero entonces pase lo que pase acá, Sunny salga primera o segunda, sale también, ya se lleva el pase a París 2024. También el que va directo, Dicius Víctor, que es un chico de Florida, que también va directo. Dicius Víctor es como el ranking número uno del mundo. Mira, Luma. Luma, al ser más baja, tiene el centro de gravedad, obviamente más abajo y eso lo aprovecha mucho, le saca mucho, lo utiliza mucho a su favor. Sí, es súper aerodinámica, ¿cómo se dice? Súper aerodinámica. Eso, sí, aerodinámica. Sí, por lo general los B-Boys y las Biggers que son más bajitos, siempre son muy aerodinámicos y muy rápidos. Cuando el B-Boys y las Biggers es un poquito más como alto, le cuesta un poquito más, pero no es tanta la diferencia, sino que... ¡Wow! Sí, la Bigger de Estados Unidos tiene muchos trucos, muchos, muchos trucos. Y Senora que está súper bien estructurado, o sea, su set está súper bien armado, como que de seguro que no lo está improvisando. Yo te diría que por ahora lo va ganando Sani, por ahora. Me atrevería a decir. Vamos a ver qué pasa con el... Sí, ya, dale. Está súper segura, como que no entra en el juego, como que en la otra Bigger como que... Igual puede ser una estrategia, tal vez no digo, pero Zuluma comienza, ¿cierto? Daba una rutina más larga, después de que la respuesta sea más corta, aprovechando de que ella está cansada para que vuelva de nuevo a la pista y después rematar en segunda. Claro, es una estrategia, mucho... Porque creo que lo hizo, creo que Sani lo hizo. Sí, muchos competidores hacen eso, como que su segundo set es cortito para que el que sigue entre muy rápido. Entre cansado, eso. Hay un montón de estrategia, en verdad hay un montón de estrategia en batalla. ¿Y no me había dado cuenta de eso? ¿Por qué ahí levantó las manos? Le hizo dos veces. Le hizo, no, le dijo dos veces. Es que de seguro ya a esta altura son... Tal vez pidió dos cafés. Dos cafés, bueno, bueno, aquí para Luma. Y otro para Luma. Vamos a ver. El último round. Vamos a ver. La lucha por el oro. Se mueve bien igual las chicas. Sí. Es una beer, súper integral, maneja todos los estilos. Y es súper limpia, como que no se ve que se cae. Está todo muy bien ligado, todo muy bien encadenado. La zapatilla plana, ¿no? Liviana. Claro, por la general se utilizan zapatillas deportivas que tengan goma abajo. Pero casi siempre en ese tipo de escenario no es tan necesario porque no es un piso tan deslizante. Es como súper apto para firmar. Perfecto. Si eso no es Luma lovers, yo creo que acá lo gana 3-0. Por el oro, por el oro. 3-0 Sani digo acá. ¿Por acá? Ya, 3-0, no, 2-1 también. ¿Sani tienen ya por ahí? Yo creo que puede ser un 2-1 de Luma. ¿De Luma? ¿Ya Grace? Sí, 2-1 Luma también. Ya. Todos queríamos que ganara Luma, pero viendo la presentación. Pero lo hizo súper bien la beer de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Se lleva la medalla de oro. Aquí se ve Arturo ya una de las dos. Estamos viendo entonces, ¿quién se va a llevar la medalla de oro en este deporte que debuta en Santiago 20-23? 2024. Esto es algo increíble, algo genial, algo grande. Maravilloso. Esa MC también le dicen pita. Pita Star. All right. Let's do this. Let's countdown. Tensión. Ok, ya. Ahora sí, chicos, esto es lo más importante. Hemos llegado casi a la cúlmine de esto impecable, sólido clásico. Sí. Lo más seguro es que cuenten de 10. 9. 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Mira. ¿Quién se lleva el oro? ¿Quién se lleva el oro? 2. 3. ¡No! Chau, muchachos, de verdad. De verdad, yo ahora me refiro. Se queda con el oro, entonces, Sani, la representante de Estados Unidos. Vique. Sinceramente, no es por nada, pero yo creo que hay muchos jueces de Estados Unidos. No, pero objetivamente, hablando Luma, de verdad, hizo un tremendo campeonato, pero creo que, como tú también nos fuiste enseñando, Quintuita tiene relación también, no sé, como que uno siendo un mero espectador, como que se siente como más viviana en el momento de hacer los movimientos. Sí, en verdad. ¡Gracias!